Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda Ya son varias las recetillas que nos piden por favor que hagamos un postre que se salga de lo chocolatoso No cuesta, no cuesta Pero hemos elegido la piña y que mejor para el verano que algo con sabor a piña colada Así que les hemos traído mousse sabor piña colada Es una explosión delicatessen, a mi me ha encantado, ha impactado cerebralmente Y la textura del mousse en la lengua de esas burbujitas es así que es como suave, suave Queda muy rico, muy fresquito para el verano, para el calor y para cualquier momentito también del año Porque bueno, no tienen por qué comer siempre caliente Si quieren la receta, aquí la tienen Como no, esta receta de piña colada iba a tener piña Y vamos a utilizar piña natural En caso de no tenerla puedes utilizar también piña de lata si no es de temporada O si en tu país a lo mejor no tienen piña Y te vamos a poner los gramos que vamos a utilizar en total de piña Para que utilices también lo mismo en caso de que no la encuentres Yo voy a cortarla y quitarla la piel Acuérdate que esté media verde, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pero está blandita Y huele a madura No olviden quitarle el centro de la piña, que esto está bastante duro Y el resto lo vamos a meter en un vasito para triturar Y trituramos Podrías utilizar la piña tal que así Pero vamos a colarla porque siempre la piña deja como los pelillos eso que tiene Así que vamos a colarla Para hacerlo más smooth, criminal Exacto Oye, pasó bastante, ¿eh? Pasó bastante, todavía queda un pequeñito más Y estos son los pelillos que nos ahorramos Muy bien Dejamos la piña colada Porque la hemos colado La dejamos aquí a un lado reservada Y por otro lado vamos a reservar De esta cantidad de leche de coco pura que vamos a utilizar Vamos a echar un chorrito, pero así a ojo En otro recipiente Un chorrito a ojo Por ejemplo Más o menos, ¿no? Sí Que es la leche de coco Somos fanáticas de la leche de coco, como pueden ver A esta cantidad de leche de coco que hemos reservado Vamos a añadirle agar agar O agar agar, como quieras pronunciarlo Que es lo que luego va a hacer que se condense Y que quede con esa textura que tanto nos gusta Y a temperatura ambiente lo vamos a mezclar Ahora que ya no hay grumo Vamos a reservar esto Volvemos con la piña colada Y le vamos a añadir el resto de la leche de coco Ah, entonces la piña colada no era solo piña colada Claro que no Es que el saborcito de piña colada es la piña con el coco Supongo yo que de ahí viene el nombre, ¿no? De colada, que también es por el coco Claro, era broma Y para endulchar un poquito, aunque la piña esté madura Vamos a añadir un poquito de sirope de agave Y mezclamos con unas varillas Y un chupulis Vamos a dejar nuestra mezclita de piña colada reservada a un lado La mezcla de leche de coco con agar agar La vamos a seguir removiendo y a añadir La vamos a verter en un cazo Y nos la llevamos al fuego Vamos a calentar a fuego lento Hasta que rompa a hervir Una vez rompa a hervir Vamos a dejarlo así durante dos minutos Removiendo de vez en cuando Sobre el líquido que tenemos reservado A la vez que removemos Muy importante incorporarlo de esta manera Y por último vamos a servir con cucharones Dentro de los recipientes que hemos elegido Que hemos elegido unos recipientes bastante hermosos Sí, realmente esto daría para mucha más cantidad Pero nosotros hemos querido utilizar ese recipiente Y luego comérnoslo entre las dos Por ejemplo Y luego si no lo derramas fuera como yo Muy bien O mucho mejor Ya están listos nuestros postres Para meterlos en la nevera mínimo 5 horas Pues hasta luego Vamos a decorar Vamos a decorar nuestros postrecitos Con más piña Cucharita Y a probar Creo que se te va a caer ¿Que se me va a caer? Sí Te dice si lo llevo increíblemente ahí Allá voy Voy a coger nada más Cremosito Por favor Esto sabe a verano Esto sabe a verano Y me está refrescando ahora mismo el cerebro Es que Bueno voy a coger un tosito de piña Venga Delicious Me encanta Mousse Ahora estoy pensando esto Meterlo así en un polo Todavía más frío Más frío Congelarlo O sea un helado De piña colada Un helado de piña colada Un helado de piña colada Me encanta la textura del mousse Como si tuviese burbujitas ahí Adoro los mousse 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 En plural Mousse 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 Manténlo si quieres en la nevera Ya sabes Nosotras hicimos dos postres grandes Grandes Pero a ti te va a dar Para cuatro botitos normales Como normalmente la gente se come un postre Mousse Tamaño normal No tamaño Living like a panda Que es un bowl Exacto Si te gustó esta recetilla No te olvides de Darnos a like Compartir Y suscribirte Y acuérdate Darle a la campanita Si quieres que te avise Cuando subamos videos Y si haces la receta Sácale una foto Y etiquetarnos en Facebook E en Instagram Y así podemos verlo Y ver que tal te parece Y si te gustan nuestras recetillas No te olvides que tenemos Un libro de recetas Desde principios de año Más de 75 recetillas Todas originales Solo tenemos alguna de provita por aquí Y además cada receta trae una canción Puedes conseguir el libro en físico Que llega a cualquier parte del mundo Y también tienes la versión ebook Y ahora sin más Nos vemos en el video del próximo domingo Mua